Bueno, y ahora llegó el momento de hacer una lindísima canción. El tema favorito de McCartney, ¿eh? Lo ha dicho alguna que otra vez. Así que una canción que John compuso para su hijo John. Una linda canción de cuna. Y vamos a pedir un fuerte aplauso porque quien la va a cantar es nada más ni nada menos que Juan Pablo Esquerra, señores y señores. Muchas gracias. Buenas noches. No, lo ha dicho. Close your eyes. Have no fear. The monster's gone. Is on the run. And your daddy's here. Beautiful, beautiful, beautiful. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!